Guillo Dime mi vida que me ha puesto Que cuando miro tu retrato Siempre termino por llorar Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Y yo Te estoy llorando como un niño Como quieres que vivas solo Si me hace falta tu cariño Ven pronto mi amor Ven pronto mi amor Ven pronto mi amor Guillo Que te ha pasado niña hermosa Que tu no hacía más que otra cosa Que era adorarme más y más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Ya no aguanto más Y yo Porque ha cambiado vida mía Será que ya no soy tu muñe O es que no me quiere ya 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 ¡Gracias!